El único fruto del amor es la banana, es la banana, el único fruto del amor es la banana de mi amor. El único fruto del amor es la banana, es la banana, el único fruto del amor es la banana de mi amor. La banana, la banana, la banana del amor, la banana, la banana de mi amor. ¡Dale colegiala! ¡Dale colegiala! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tan coqueta, colegiala decime que sí. ¡Oiré! Enamorado 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 Me tiene enamorado Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me voy a enseñar en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Oh, Karol Como a ti te amé En mi vida nunca A otra podré querer Oh, Karol Dame tu amor Mis sueños son tuyos Y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra Como a ti te amé Y nunca la vida La imagino ya sin ti Oh, Karol Dame la ilusión Que ayer te llevaste Cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Venga! Muchaquita Me debes perdonar Tan bonita Te quiero preguntar Muchaquita Con ese cuerpo Me encantador Porque está sola Como yo Muchaquita Muchaquita Ven acá A mi lado A conversar Deja que tu risa Me haga reír Muchaquita Por favor Dame un poco De tu amor Quédate conmigo Y hazme feliz Porque quiero Una caricia Esta noche Que seas mía Para mi gente de Puerto Rico México, Panamá, Colombia ¿Qué pasa con España? Mi gente Cuba Todos los latinos del mundo ¡Canten conmigo! ¡Canten todos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Latinos del mundo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue